muy buenas tardes futuros ingenieros futuras ingenieras que nos acompañan en el canal en una vez una edición más en este pequeño vídeo como vieron en el vídeo vamos a ver una super calculadora que está muy buena para nosotros los ingenieros pero bien antes de comenzar los quisiera invitar al próximo curso básico que será sobre excel vamos a ver unas tablas y fórmulas el cual pues están realmente invitados será el 13 y 14 de diciembre del próximo lunes un horario de 5 a 7 y media de la tarde este pues están invitados abajo en la descripción le dejaré toda la información para que puedan inscribirse y puedan asistir y se pondrá muy bueno y pues este si no quieren o pues no saben que vamos a ver pues deje también un pequeño drive donde ahí se van a estar los ejercicios y el temario para que vean si les conviene o si ya lo saben pues no y si quisieran aprenderlo pues adelante no bien entonces para no ser más largo el vídeo vamos a empezar con lo que venimos vamos a ir con la calculadora que no se esté que vamos a ver así que vamos con eso permítanme tantito ahora sí estamos bien pues aquí vemos la calculadora esta es una calculadora que ya tiene muchos años pero pues apenas la acabo de este de descubrir y la verdad es muy está muy muy genial este no sé si conocen el smart cat o este o también el geogebra pues hacen cosas gráficas y y hacen este muchas operaciones y así este pues podemos decir que tiene las dos cosas no por ejemplo en ese mat si no mal recuerdo si se llama podemos hacer operaciones pero pues no podemos graficar en el cambio este en geogebra pues podemos graficar pero no podemos hacer operaciones como tal entonces está lo vi muy muy genial porque pues combina esas dos cosas y pues nos puede servir no es un programa que lo podemos encontrar muy fácil en la red no nos ponemos microsoft matemáticos y pues nos va a arrojar pero pues sí es sin embargo les dejaré el link en un drive para que lo puedan descargar desde ahí no y la verdad pues no pesa mucho si tiene que instalar no es tan portable pero pero lo pueden usar no solo he encontrado para para este windows este bueno el mismo programa se llama microsoft así que pues no creo que esté para para mac así que pues hay que tener cuidado en eso no dentro de esos desventajas que puede encontrar bueno no desventajas sino que algo que limita a veces a varios pues es que está en inglés no pero pues también no es no es mucho la verdad pues ahora sí que con lo básico que tenemos pues podemos comprender todo y pues a ver a pesar de todo eso pues están muy muy bien todas las partes este que se necesitan calcular bien vamos a ver un pequeño unas pequeñas cosas que puede hacer para que no se alargue tanto el vídeo y pues les sirva no y pues no no hagamos tanto choro así que vamos con aquí pues tenemos la interfaz pues tenemos operaciones de cálculo ya saben derivadas integrales límites sumatorias este productos de series e incluso en ejemplos de infinitos no tenemos también la parte de estadística pues ya saben la mediana el producto este las sumas las varianzas las combinaciones las permutaciones todo eso pues nos puede servir también tenemos trigonometría que pues eso casi todas las calculadoras este lo manejan no que sea no coseno tangente todas eso no y tenemos también la parte de algebra lineal que es algo que bueno que él fue el motivo por lo que el descargue porque pues me encontré haciendo una una operación este matricial y pues me salía una una matriz de 8 de 8 por 8 entonces pues hacerlo a mano como que está un poco complicadito un poco tardado más que nada porque eso es lo eso es lo que no no nos quita un poquito de tiempo bien entonces les decía aquí pues podemos hacer matrices de x x números no y pues aquí viene lo estándar que son este algunas operaciones que pues nos sirven al momento de hacer operaciones y la última que es botones favoritas que pues eso ya nosotros lo vamos a calcular bien entonces les decía que también podemos hacer gráficas no entonces aquí en grafi en grafin perdón en mi inglés aquí podemos ver gráficas de alguna función por ejemplo ahí ya había puesto una función pero puedo poner otra por ejemplo no sé x vamos a subir este x al cuadrado menos menos 50 x algo ahí medio raro menos 4 igual a 4 algo así no le damos enter le damos en graf y nos va a graficar aquí no sé qué qué función hice pero pues ahí nos lo tiene que graficar no quizás hasta tiene números irreales y pues eso vamos a poner una más bonito porque esa como que está media rara vamos a poner 5 aquí vamos a poner que suma y así vamos a poner vamos a graficar y pues ahí está ah bueno me salió todo raro pero bien lo que les quería mostrar era que pues aquí podemos trazarlo y nos puede ir diciendo las las coordenadas en x y en y está muy 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 chulo eso y tienen infinitas este infinitas cosas que podemos graficar incluso podemos graficar en 3d pues ese ya es otro otro cuento ahí está miren mi ecuaciones eran dos cuadrados me lo inventé ni sabía que era eso bien entonces pues eso es algo que nos puede funcionar y pues les decía es muy genial no entonces creo que ya un mucho tiempo así que lo vamos a dejar ya saben les voy a dejar todo lo que quieran la información abajo les dejaré el link de este de esta calculadora y pues nada no nos vemos muchas gracias por estar aquí cuídense y pues los veo en el curso hasta pronto